Vámonos ahora hasta Zacapu, Michoacán, en donde personal de la clínica del IMSS de este municipio se está manifestando. ¿Qué fue lo que pasó, Moisés? Adelante. Juan José, amigos, un gusto saludarte desde Zacapu, Michoacán. Comentarte que esta mañana personal médico y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Zacapu, bueno, se han manifestado para dar a conocer la falta de equipamiento para atender a los pacientes que puedan presentar contagios por COVID-19. Se tiene el conocimiento que en este Instituto Mexicano del Seguro Social, en este edificio de Zacapu, ya se tiene a la persona que dio positivo en el municipio de Panindícuaro. La referencia que los manifestantes realizan es que no han sido escuchados para que les sean dotados los equipos necesarios para atender a la persona que desde hace algunos días ya se había presentado en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Zacapu. La información hasta el momento, Juan José, en unos momentos más tendremos poquita más información al respecto de este tema. Bueno, y ya la tenemos. Uno de los trabajadores de esta clínica del IMSS habló. Dice que están preocupados porque no tienen equipo de seguridad personal. Estos trabajadores dicen que no están en el área COVID, son trabajadores de la clínica del IMSS. También acusan que ni el sindicato les ha hecho caso, o sea, que están solos. Se dicen engañados. Esto es lo que explica este vocero, lo vamos a llamar de esta forma, de los trabajadores de la clínica del IMSS de Zacapu. Sí. Nosotros mismos nos estamos comprando nuestros overoles, nosotros mismos nos estamos comprando nuestras caretas, goggles. ¿Por qué? Porque no nos los proporcionan, no nos los dan. Y al sindicato se les dio una careta, se les dio overoles, pero literalmente nos dijeron que es para el área COVID, cuando ni siquiera funciona, cuando ni siquiera hay personal. Y nosotros pues sí estamos. Desgraciadamente no se les ha dado la adecuada capacitación, porque siempre es a través de videos, cuando debe ser en vivo y práctico. Entonces, la verdad, nos han engañado a todo el personal que estamos aquí. Nos han intimidado en cierto momento a no hablar, pero ya basta, ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno, ya no... ya hay que quitarnos ese miedo. El miedo es el paciente, el paciente. No tenemos miedo a atenderlo, no nos estamos negando. Tenemos miedo de contagiarnos y llegar a la casa, porque yo tengo hijos, esposa. Entonces, imagínense qué calidad de vida le voy a dar a mis hijos. Ese es el miedo que yo tengo. Es mi mayor miedo que yo tengo ahorita, y por eso estoy invirtiendo en mi protección. Pero, ¿cómo no van a tener miedo? Fíjese usted esta imagen que le voy a mostrar. Esta es el área COVID así de segura. Ese es el área COVID así de protegida está. Con unos pinches plásticos ahí colgando. Ahí está el área COVID del IMSS-Zacapu. ¿Cómo no van a tener miedo? Con justa razón tienen miedo.